Hola chicos, hoy vamos a hacer un video de Monster Avatar y entonces empezamos. Bueno, yo voy a hacer a ella, a la que es Patricia Franky, a ese de ellas. Voy a hacerla, a ver, ¿cómo me queda? Chicos, esperen un rato. Listo chicos, entonces vamos a ver, a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto chicos. Ya no entiendo esto. Chicos, a ver, es que no sé si chicos no la encuentro. No, 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 no. A ver, es como es otra. Oh, que tal eso chicos. ¿De qué? ¿Qué es así? A ver Lo así ¿Qué es así? ¿Qué es así? No, chicas, no lo ve Voy a hacer esto Lo interesante No, chicas, no lo ve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, vamos a empezar de nuevo para ver que nos falta nada. A ver, chicos... ¿No? Me falta nada, chicos. Bueno, chicos. Listo. Listo, chicos. Eso es lo que pasa. Listo, chicos. Es que había pasado algo. Miren, miren. Esta es la que había pasado. Ahora, miren esta. Qué guay, ¿cierto? Voy a bajar un poquito el volumen. Para que no me hagas esto. Miren esta, qué guay. A ver. Miren esta. Esta es. Tiene de Sparkle, creo. Pero es que miren, estas son las linas. Es que no se las quise hacer. Voy a bajarla. Perfecto. Miren este tango ahí. Pinkie Pie. No es. No me acuerdo cómo es que se llama. A ver, chicos. Miren mi favorita. Esta es parecida a Halloween. Queen. Creo. Este es el recierto. Y, chicos, espero que sea todo por hoy. Y... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!